¡Hola mirenita brotanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy le compraré la nueva casa de playa De la nueva actualización de Outwater World a mis hijas y a Nala Pero para eso tengo que trabajar muy duro en la zona de playa Van a pasar cosas muy divertidas para poder llegar y alcanzar al dinero Que nos hace falta para comprar esta gran casa de playa La casa de ensueño de Nala y mis hijas Así que si quieres ver como logramos comprar esta casa Y como hacemos feliz a mi familia Es momento de que te pegues un pedazo de like, te suscribes, te suscribes, te dejanos, activas la campanita, notificaciones, notificaciones, notificaciones Y comencemos Cocada, cocada, cocada Desde la palmera pasa por su billetera y llega a su barriga de forma placentera Lleve su cocada, solo un dolor vamos, lleve su cocada Hola buenas, una cocada por acá Pues claro que si, sus deseos son órdenes amigo Cocada dólar, cocada dólar Esta cocada está buenísima Pues claro que si, la saqué yo mismo desde la mata de la palmera Cocada, lleve su cocada Desde la palmera hasta su billetera Pasa por tu cartera y llega a tu barriga de forma placentera Oye, oye Simba Que te partes, es mi trabajo A ver Eugenio Déjame trabajar acá, que la chica quiere una cocada ¿Quieres una cocada? Pues toma su cocada No, que deliciosa Aprovecha y descansa, tómate unas vacaciones dentro de estas vacaciones Que necesito comprarle la casa nueva Allá en la playa, a Nala y a mis chicas Ah, bueno, está bien No hay problema, voy a descansar A ver, un tiempo de descanso, a ver si puedo ¡Dios mío! ¡Una ballena! ¡Un tsunami! ¡Dios mío! ¡Ah, no! Es un genio que está roncando Ronca como Moby Dick Como una ballena, por Dios Cocada, cocada dólar Desde la palmera hasta su billetera Pasa por su billetera Llega a su barriga de forma placentera Mejor son los helados ¿Has probado esta cocada, amigo? No sabes de lo que te pierdes Ya llevo dos cocadas vendidas O sea, llevo dos dólares Y si entonces la casa vale mil dólares ¿Me faltan solamente 998 dólares? ¡Esto va a estar difícil! ¡Y solo tengo 24 horas para hacerlo! ¡No! ¡Tengo que buscar otra solución! ¡Tengo que buscar otra solución! ¡Hola, señor Pedro! ¿Cómo le va? No sé si me recuerda ¡Claro que sí, muchacho! ¿Cómo no me voy a recordar de usted Si me dejó un submarino en su habitación? No, pero ya, 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 ya Ya me estoy tomando pastillas Para controlar mis flatulencias Y, bueno, mis regalitos Lo que pasa es que Uno quiere tener un poquito de vacaciones ¿Vacaciones? ¿Cómo así, señorito? ¿Cómo así, señor Simba? Pues, bueno, tengo una idea ¿Qué le parece si yo trabajo por usted? Y limpia estas dos habitaciones Y yo cobro Lo que usted cobra mientras usted descansa Bueno, yo necesito el dinero Pero de verdad también necesito un descanso Ya me duele la columna vertebral Es verdad, es verdad, señor Yo le limpo, yo le limpio Bueno, limpia estas dos habitaciones Y yo le doy a dar 200 dólares ¿Qué? ¿100 dólares por habitación? Increíble Pues, bueno, empecemos Dios mío, esta gente De verdad que sí trabaja bastante Pues, bueno, vamos a empezar Limpiando esta habitación de acá Ok, amigos, empezamos limpiando la habitación Y... ¿Pero qué clase? ¿Pero qué clase? ¿De gente tan puerca? ¿Por qué tiro los platos en la sala? ¡Qué asco! Hay que recogerlos acá Los coloco acá arriba Esto lo coloco acá Y ahora lo más importante Y más asqueroso de este trabajo Vamos a ir a limpiar El baño ¡Por Dios, Jesucristo! ¿Pero qué es eso? ¡Una caca por dos! ¡Una caca doble! ¡Dios mío! Y parece un cinnamon roll ¡Qué asco! Debemos... Vamos a agarrar aquí Limpiamos Y la botamos ¡Uy, uy, uy! Vamos a hacer caca fuera de la poceta Dios mío Estos se pasaron Ya limpiamos la primera habitación Y ahora vamos para la segunda Dios mío Aquí todos en esta isla Roncan como si fueran animales salvajes ¡Dios santo! Vamos a limpiar esta habitación ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola, señor! Mi palanca del inodoro no baja Y mi papá dejó una caca enorme No, sí, o sea que tu papá tapó el inodoro ¡Dios mío! ¡Que soltó un mozo! No sé, pero te toca a ti limpiarlo Dios mío santo Este trabajo Todo lo que hago por nada Pues bueno, esta habitación está más limpia que la anterior Pero vamos a ver esa tapada de cañería Necesitamos resolver esto, amigos Ok, ya agarramos esto Limpiamos por aquí Y vamos a destapar esto ¡Vamos a destapar! ¡Vamos! ¡Destápate, destápate, destápate! ¡Dios mío! ¡No se destapa! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Por Dios! ¡Por las barbas del abuelo de Susan! ¡Que es mi papá! ¡Y no le crecen! ¡Pero que ese es un tronco! ¡Dios mío santo! ¿Cómo puedo salir? ¡Es un cuerpo humano! ¡No puede ser! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Renuncio, renuncio! ¡Ve, despiértate! ¡Ay! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Ya limpié todo Ya limpié las dos habitaciones Ya, gracias por los 200 ¡Uy! Ya me faltan solo 600, 800 dólares Para comprar la casa de Nala La casa de su sueño Así yo era cuando estábamos jóvenes Mi esposa y yo ¡Ay, qué lindo es el amor, ¿verdad? Pero bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesito conseguir más dinero! ¡Ah, ya sé! Pues voy a hacer una carrera Y vamos a apostar Vamos a hacer carreras de motos de agua ¡Oye tú! El que dice que el helado Es mejor que la cocada ¿Te gustaría hacer una carrera Y apostamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Estás hablando con el campeón De motos de agua Sí, pues estás hablando Con una persona que necesita dinero Para hacer feliz a su familia Y eso es mucho más fuerte ¡Ja, ja, ja, ja! No me hagas reír ¿Quieres hacer una carrera? Pues la tendrás ¿Entonces aceptas, aceptas? ¡Claro que sí! ¿Estás preparado para perder? ¿Estás preparado para perder? ¿Estás preparado para perder? Pues desde que yo nací Soy un campeón Así que estoy preparado Para lo que se venga ¡Empiece la carrera! En sus marcas ¡Listos! ¡Sí, fuera! ¡Vamos! Ya va, espérate Espérate Que mi moto se accidentó ¡Mi moto se accidentó! Está súper lenta ¡No! ¡Ja, ja, ja! No puede ser Te gané Tienes que cumplir tu promesa Bueno, está bien Tienes razón No tengo la culpa De que se haya averiado mi moto Esta moto ha ganado muchas copas Pero no me ganó a mí ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien Te daré tu dinero Para que compres tu casa Pero que re la revancha Está bien Cuando tú quieras Cuando tú quieras Al fin podré comprar en la casa Nala Necesitamos ir a comprarla Vamos, 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 vamos Vamos a buscar aquí Un buen terreno O una bonita casa Que haya acá en la playa En esta isla hermosa ¿Y qué? Vean esta casa ¡Qué hermosa! Voy a comprarse la Nala Pero ya mismo Vamos a entrar para verla ¡Oh, my God! Esta es la nueva casa De la nueva actualización En la playa Está increíble Esto sí que se lo merece Nala Para cuando vengamos de vacaciones La pasemos acá Increíble Mira todo esto Tenemos acceso a la playa A ver Sí, amigos Tenemos acceso a la playa Solo para nosotros No me la puedo creer Y también tenemos un segundo piso ¿Qué? ¡Qué increíble! Aquí estarán las habitaciones Creo yo Aquí van a estar todas las habitaciones La de mis hijas Y la de Nala Y mía Está súper épico Tengo de ganas Porque Nala lo vea Niñas, miren Esa es nuestra nueva casa A ver, Nala ¿Te gusta? ¡Oh, cariño! Es la casa de mis sueños Creo que con el nuevo embarazo Me va a sentar bien Vivir aquí ¿A ti qué te parece? ¡Viva esta la casa, Nala! ¡Mamá, esto está increíble! Creo que el bebé Que va a crecer la panza Se va a ponerle feliz Y no solo eso, princesa Sino que tenemos acceso A una playa privada Solo para nosotros Para hacer fiestas, reuniones Para que nuestra pequeña O nuestro pequeño Que viene en camino Disfrute de todas las comodidades De vivir en la playa ¡Wow, cariño! ¡No puede ser! Una playa privada Dios mío Lo veo y no lo creo ¡Mamá, esto está de lujo! En verdad me parece fabuloso Rehermoso Y re divertido ¡Viva esta la playa, mamá! ¿Quieres ir a la playa para conocerla? Sí, cariño, por favor Vayamos a la playa ¡Sí, mamá! ¡Vamos a la playa! ¡Wow, cariño! Esta es nuestra playa privada Y tan grande Vamos a caminar A ver hasta dónde llega esta ¡Dios mío! Simba, aquí puedes nadar Todas las mañanas ¡Mamá, mamá! ¡Papá! Yo me puedo meter a la playa Ahorita, ya mismo ¡Wow! Esta es la vida que yo me merezco ¡Mamá! ¡Mudémonos para acá, por favor! Y bueno, mi hermanos de Brutanera Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Te comento en los comentarios ¿Qué te pareció la nueva casa Que le compré a mis hijas y a Nala? Si te gusta esta nueva actualización Y quieres tener esta casa Tienes que pegarte un pedazo de like Suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Y dejar tu parte favorita en los comentarios Chaito, chaito Dijo Monchito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.